La tensión continúa en Florida. A tres días del ataque en el aeropuerto de Fort Lauderdale, esta vez en Orlando, se desató una balacera entre la policía y un sujeto acusado de asesinar a su novia. Markit Lloyd estaba a punto de ser detenido cuando inesperadamente disparó contra el oficial Deborah Clayton, acabando con su vida. El asesino huyó y en el camino, otro oficial murió en su intento por capturarlo. En conferencia de prensa, la policía de Orlando ofreció 60 mil dólares por información sobre el paradero de Lloyd, señalado como extremadamente peligroso. Por otro lado, fueron difundidos los instantes de terror que se vivieron en el aeropuerto internacional de Florida el último viernes. Esteban Santiago saca su arma y dispara contra la multitud. El exmilitar acabó con la vida de cinco personas y tras ser imputado podría enfrentar la pena de muerte.